Una mimosa, las cámaras saben lo que ha escogido, lo que no ha escogido Bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar Es para entrar al primer Estabas del mundo Me ha venido a preguntar el teléfono ¡Ah! ¡Anastonia de Grey! Callejón lleno de pegote de chiqui Se le acaba de traer el primer diente ¡Hola! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 16 de febrero, sábado Y son ahora mismo las 8 y 36 de la mañana Y estamos caminando al aeropuerto a recoger a Kike emocionado O sea, de verdad Anoche tuvimos un pequeño percance Para los que seguís todos los vlogs Ya sabéis de lo que os hablo Y los que no seguís todos los vlogs Pues ir a ver el vlog anterior Que literal se llamará Somos un desastre Ese es el título que tengo pensado Y bueno, Dylan y Chelsea están en un hotel Y Kike pues ha aterrizado como hace 10 minutos Pues eso, estamos caminando al aeropuerto Tenemos muchísimas ganas de verle Y este es el jersey que me compré también en el vlog anterior Si no sabéis de qué os hablo Pues ir a ver el vlog anterior Todo así lo compraba y estrenado como todo Y lo más bonito es que debajo llevo también la camiseta que me compré Así que nada, pero no me está haciendo un mal día Me he puesto pantalón blanco Y creo que cuando llegue a casa Me voy a cambiar de pantalón Porque no tiene sentido llevar pantalón blanco con esta lluvia Pero la sudadera no me la quito Encima es súper calentita En casa estaba sudando Me ha gustado mucho Muy cómoda Me gusta y me gusta con el cuello así Y ya volviendo al tema de antes Pues eso, hemos dormido bastante regular Porque nos despertamos por la noche Luego ya no nos podíamos dormir del mal rato Y nos va a sonar al despertador Ahora sí terminaron Así que bueno, nada Nos vemos en el aeropuerto Venga Mira Voy a bajar Hola Y el nuevo amigo, un nuevo amigo Un nuevo amigo Mira lo que os he comprado La reaparición Para compartir A mí salió una de entonces Y que bienvenido a Seattle ¿Quieres decir algo? No, solo que estoy muy contento de ver a Chichi Y a ver su regalo Mira lo que le ha traído a Gigi Es buenísimo A ver, dáselo Gigi Gigi, mira, ven Toma Eres tú Te mato Me encanta Quiere llevar la pelota también Será ansiosa Qué chulo Tío Tío, me acabo de asustar un montón Porque Se le acaba de caer el primer diente A Gigi Y me ha dicho poco que es normal En plan Yo digo A lo mejor Es como los bebés Y se le cae Y ya me ha confirmado que sí Pero mirad Qué dientecito Y nada Lo voy a lavar Porque tiene un poquito de sangre Y lo voy a guardar Qué lástima tan chica Ya tiene cinco meses ¿Cuándo le vas a la regla? A los seis meses ¿No? ¿Kiki, tú lo sabes? O entre los seis y los nueve ¿No? Las perras, claro Una vez al año Creo No sé Lo sé Por mi suegra Que nos dijo algo Pero no estoy muy informada Y me da miedo La verdad Que le baje Por todos los sellitos Que mira dejando la tía Son las diez y algo De la mañana De la tarde De la mañana Y estamos viniendo A la zona de esta común Porque por San Valentín Han hecho un brunch Bueno, no sabemos Lo que nos vamos a encontrar Pero os lo voy a enseñar Y hay como Hay un cartel en el ascensor A la vuelta os lo enseño Y pone que hay brunch Y sorteo Como regalo No sé Eso es lo que será Por San Valentín Vamos a ver Mirad Hay para hacer mimosas Aquí Y aquí un chef Cocinando tortillas Y desayuno Ya estamos en el sitio Súper mona El caso es que Nada Mirad lo que hemos cogido Para desayunar Yo he cogido Una tortilla de espinacas Como la cena de ayer Una mimosa Fruta Que ya me he comido casi todo Y este donut de oreo Que es inmenso Yo no sé si me voy a poder comer Todo esto Mirad las servilletas Que monas Pau se ha cogido Este tipo de donut Que están así como arrugados Los llaman old fashion Como si fueran Como los antiguos ¿No? Y fruta Pero porque Pau Desayunaba ya en casa Y Kike también Fruta Patatas Una tostada de estas ¿Cómo se llama? Una tortilla Y ahora irás a por un donut ¿O no? ¿A qué? ¿A por? ¿Donut ¿No? Qué sano Nos ha salido ¡Qué sano! Ya estamos en el centro Ha pasado como una hora y media Así No he hecho nada O sea No he comentado nada Porque ya hemos venido Todo el camino hasta el centro Hablando Tipo Ahora Pau está hablando con Chelsea Yo antes estaba hablando con Chelsea Antes Pau estaba hablando con Dylan Y con Kike Hemos venido como contándonos batallitas Porque Dylan y Chelsea Bueno que ahora les enseña a la cámara Que justo pues eso Está lloviendo Y íbamos un poco a trope Pero cuando estemos más tranquilos Los enseña a la cámara Que saluden Dylan y Chelsea se mudaron de Chicago Antes de verano Se mudaron a Denver Donde yo hice las calas Y llevamos sin vernos pues eso Desde antes de verano Y luego pues eso Kike también se fue a finales de septiembre No sé Ha sido como un reencuentro Y mola Ahora mismo estamos llegando Hay un montón de gente en la calle Y eso que está chispeando Cotillas de esas chiquitillas Que yo digo que solo sirven para mancharte Cuando tú limpias el coche por fuera Y este agua se lo enguarra Y típico también para niñas Para ensuciarnos el pelo Por eso yo llevo mi paraguas Y mirad Se le doy la vuelta a la cámara Y mirad lo que tengo delante Justo acabamos de llegar aquí Mirad que pedazo de perro por favor Parece un león Mirad estamos ahora en el Camp Wall este Que es como un callejón Lleno de pegote de chicle Ya conté esta historia Cuando vinimos a hacer la entrevista de Pau La primera vez que vinimos a Seattle Así que si no habéis visto ese vídeo Id a verlo Porque ahí cuento un montón de curiosidades de Seattle Pero así rápidamente Es eso Empezaron a pegar chicles y chicles Y chicles y chicles Y al principio los quitaban Pero luego se dieron cuenta Que era como un punto de interés más de la ciudad Y lo dejaron Y ahora lo que hacen Los quitan de vez en cuando Para de eso La primera vez que vinimos a nosotros Si vais a ese vídeo lo veréis Había tochos así en la pared Ahora hay como súper poco Porque los quitan Porque el azúcar corroe la pared Entonces los quitan Y lo vuelven a poner Y así Un círculo vicioso Mirad Chelsea está poniendo algo Qué pone No, 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 no No, 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 no Hi Dilan ¿Quieres decir hola? Hola Hola Ahora mismo estamos Dentro del Pike Marketplace Y bueno, hay diferentes sitios Este es uno de los ¿Qué? Pike Place Market Pike Place Market Igual es Pike Marketplace No lo sé Bueno, como sea Lo voy a dejar por aquí El sitio El caso es que hay un montón de tiendas dentro De comida De flores De historias De todos los tipos Y que venga ya Pau Y esta es una de las más famosas Es como de antigüedades Tipo cómics Cosas de revistas También venden guiones De películas Originales No sé Esto es lo de los guiones Que os digo de películas A ver si hay alguna De Juego de Tronos ¡Pau! ¡Anatomía de Grey! ¡Qué guay! Mira, Perdidos The Walking Dead Adiós de mis penas Sí, Kike Aquí venden como DNI de estos Como falsos No, no es que sean falsos Es como que son Estoy buscando yo En McLovin De la peli de Super Salidos No sé Hay como Pero es que son como raros Como de series O películas No sé Este es un mensaje Para Álvaro Belén Y Daniela Que sepáis Que me estoy acordando Mucho de vosotros De vuestro juego A ellos les encantaba Jugar este juego Y yo Siempre que decían De jugar ese juego Me pedía de guapa Cualquier juego Yulia Estas son los muñecos Estos famosos Que coleccionan Los Carabelluchis No, no sé Estos juguetes Son como muy famosos Es que no me gustan Estas cosas Lo respeto Pero no Esto es más de Jara No No, no sé Más de la Barbie Estamos ahora en la parte de arriba del mercado Y esto que veis todo de pescado Es el sitio donde se supone Que es lo famoso de Seattle De que se tiran el pescado De unos a otros Y vuelan Y es que pues Yo por ejemplo Pido pescado al señor Que hay aquí abajo A este señor de Gris Y este lo coge El que yo quiero Que hay por aquí En las tablitas estas En las mesas Y se lo tira el que hay ahí dentro Para que te lo empaquete Y te lo puede empaquetar Para llevar a casa Para que te lo lleves al avión No sé Si es que te lo hace al vacío Y luego dice Que lo envían por correo A cualquier lugar de Estados Unidos Esta cola de aquí Llega hasta bastante más lejos Es para entrar al primer Starbucks del mundo Este de aquí Que tiene portero Que decide quién entra Y quién sale Hay un restaurante en Seattle Que se llama Pink Door Y no tiene señal en la puerta Y nada Solo es una puerta rosa Y es un italiano Que es como muy famoso En plan si buscas información sobre Seattle De lo que hace en Seattle Te va a poner este restaurante Y hemos intentado reservar mesa Un montón de veces Y siempre nos dicen Que está lleno Pero hemos pasado por la puerta Y le he dicho Pau ¿Entra vez tienes mesa? Aquí estamos sentados Y mi consejo es que Bueno Delante mí Había dos Hablando por teléfono Y ha dicho en plan Lo sentimos Estamos full Pero mi consejo Es que en vez de llamar Que vengáis Porque yo siempre Habré llamado como 4 o 5 veces Y siempre me han dicho Que está lleno Entonces igual No sé Igual ha sido casualidad Pero si pasáis por cerca Esta food está muy cerca Del mercado Dice En el postal Entrad y preguntad Si tienen mesa Porque posiblemente la tenga Hemos salido del restaurante Y ha estado súper rico La verdad Es verdad que opciones vegetarianas Veganas No tienen muchas Porque había un apartado De carnes y pescados Otro de pastas Que había como 6 o 7 o 8 tipos de pastas Y menos 2 Las demás todas llevaban carne Y luego había 3 tipos de pizza Que tenían un pintón Pero ese era el con carne Entonces bueno Al final me pidió una pasta Que llevaba No sé qué tipo de pasta era No me sé el nombre Pero esta que es como un poco tornillo No sé Estaba muy buena Y la salsa estaba increíble Era de tomate Con cebolla Trocitos de berenjena Súper rico Y el queso estaba como un poco ahumado Que había dado el principio Cuando me estaba explicando el plato Porque le he preguntado Cómo era Porque era típico Que ponía los nombres En plan así Muy tiquin niqui Y no los entendía Me ha dicho el queso ahumado Y no sé qué Y yo digo Este me está vendiendo la moto No, no, no El queso estaba demasiado bueno Y nada No hemos comido eso No nos ha quedado Ni espacio para postres Ni para nada Hemos salido Y ahora mismo son las 3 y media de la tarde Sigue lloviendo Y ya se nota que ha bajado un poco la temperatura Hace más frío Estamos yendo para las esferas de Amazon Y de ahí pues un poco queremos al Space Needle Y no tenemos mucho más plan En realidad estamos yendo un poco sobre la marcha Así que nada Allí nos vemos Mira, allí detrás No sé si se ven Sí, están las esferas Y ahora estamos en la puerta del Amazon Go Que para los que no habéis visto Todos los vídeos de este canal Pues os informo Que es el supermercado Que ha sacado Bueno, que sacó Como hace 2-3 años Amazon Aquí en Seattle Que es de aquí Kike haciendo el panoli Y sé que ahora lo están llevando a otras ciudades Creo que en Chilago ya está Kike me ha dicho que en San Francisco hay otro Y lo que hace es que entras Solamente tienes que descargar una app Que se llama Amazon Go Como se llama el supermercado Y tú entras y ya Y la aplicación está linkeada A tu cuenta de Amazon Y entonces cuando entran por cámaras Las cámaras saben lo que has cogido Lo que no has cogido Todo Y te vas sin pagar Y sin nada Sin pasar por una caja O sea, no hay caja registradora Ni hay nada Te vas Y las cámaras te mandan Cuando ya sale Un recibo a tu cuenta de Amazon Y te dicen lo que has consumido Y lo que te han cobrado Siento para los que habéis visto ya El vídeo que entramos con Alejandro y Tina Al supermercado Pero lo voy a repetir Porque es que me emociona No sé Como que lo veo súper moderno esto Mirad todo lo que tiene Aquí Como la sección de panadería Galletas Por aquí todo esto lleno de sándwiches Allí ensaladas Bebidas Por aquí patatillas Palomitas Y por ahí hay más cosas Tiene incluso su propio merchandising En plan Hay azas y botellas De la marca Amazon Go Tienen tartitas Tienen de todo, eh Yogure Y salsas Quesos Leche Más salsas Y mira Esto es lo que os digo De que tienen tacita Y tienen chocolate Que aunque creáis Que la marca es Amazon Go En realidad la marca es Teo Que es un chocolate local Aquí de Seattle Que lo hace para Amazon Go No es Teo For Amazon Go Ya estamos en casa Hemos venido Pau y yo A dar una vuelta allí Mientras Dylan, Chelsea y Kike Están en un museo Como de cosas de cristal No sé bien de lo que es En realidad Pero bueno Pau y yo no hemos querido entrar Teníamos ganas de venir a casa Y ver como estaba esta Se va a hacer ya en breves de noche Parece así que hay mucha luz Pero en realidad es porque Está muy nublado Está el cielo muy blanco Son las 4.58 Queda media hora de luz Y yo lo que voy a hacer Es ponerme a terminar el vlog Que se tiene que subir mañana Que es el vlog de El fin del mundo en Seattle Creo que le voy a poner ese título Porque me hace mucha gracia Como lo plantearon todos Si no habéis visto Ir a ver el vídeo Que es como dos vídeos anteriores a este Y nada Hemos estado súper a gusto Pero hace un frío en la calle Terrible Ya se ha ido el sol y todo Y está apretando Y eso que también Que no ha dejado de llover No sé cuánto Se me había cortado Porque me había quedado sin batería Y ya he aprovechado Y me levanto Y me he quitado las lentillas Para descansar un poco los ojos Que eso Nada Que me voy a poner a editar El vlog de mañana Y así aprovecho Mientras vienen Porque supongo que después Haremos algo Aunque no se viene el plan de hoy Así que nada Eso Que nos vemos más tarde Seguimos en casa Ya veis que por aquí Se están moviendo las chaquetas Y aunque parece que nada ha cambiado Yo sí que estoy cambiada de ropa Y es porque he ido al gimnasio Ya me he duchado Y me he vuelto a vestir Y bueno He cambiado de arriba O sea Han estado aquí Descansando Y aquí la menda En el gimnasio Que mira Me he roto hasta dos uñas Y nada Súper agustico O sea Estoy ahora como No sé Me da muchísimo pereza salir realmente Pero bueno Vamos a salir a un sitio de juegos Que a estos les encantaba En Chicago Yo qué sé Como se llama Arcade, ¿no? Esto no es como Arcade La de las arcades Son como más de juegos de mesa Y esto que es Villar Pubolín Dardos Dardos Bueno Sitios de estos así Y a estos en Chicago Les encantaba ir Y después de eso Vamos a ir Supuestamente a cenar Pues no sabemos dónde Porque tampoco tenemos mucha hambre Y luego supongo que a casa Porque mañana queremos empezar A hacer cosas temprano Y hasta siendo no haber grabado La verdad es que cuando bajo al gimnasio Digo, tío, la cámara Y ya digo Mira, ya que estoy aquí No voy a subir Porque me va a matar la pereza En plan Como suba En plan Porque me ha gustado mucho bajar Pero me siento tan bien ahora Ha sido un gustazo Y nada Aquí se queda mi Gigi Y ya está Ah Y Gigi había hecho cosas Con el papel higiénico Porque han venido a arreglarnos la pila Nosotros siempre cerramos la puerta Las puertas Han venido a arreglarnos la pila del baño Y han dejado la puerta abierta Y es que habían dejado una nota en la entrada Pero no nos habíamos dado cuenta Y dicho eso Pues que nos vamos A ver Voy a apagar la luz aquí Adiós Gigi No vamos a hacer mucho teatro Que se vuelve la hoja A ver ¿Dónde está la nota, Pau? Está en la mesa del salud Cuéntales cómo ha sido al gimnasio Tío, porque haré así Ah, mira Esta nota Y ya está Ahora sí Nos vamos Hemos llegado a casa hace un ratillo Y hemos estado preparando las camas para ello en el salón Y ahora ya eso Después de estar ahí un rato hablando Jugando con Gigi y todo Nos vamos a dormir Así que voy a cerrar el vlog Porque, mirad Ellos están con la lupa Y no quiero os molestar Así que nada, eso Que si os ha gustado el vlog Le deis un like muy grande Por ese clientecito que es la radio de Kike Que si no os habéis suscrito al canal Os suscribáis Y que yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau